Amigos, pues esta es la continuación del video pasado, si no lo han visto les recomiendo que vayan primero a verlo porque en aquel video les compartimos todo lo que compramos para decorar la casa navideña y en este video justamente vamos a empezar, las señoras Lomas y yo, a decorar todo me parece que todavía está aquel pinche letrero que dejamos en bichurros y nos lo hemos quitado bueno, también vamos a tener que quitar eso para que luzca bien como pueden ver, compramos muchas cosas, si quieren ver a detalle como estuvo ese vlog navideño vayan a la descripción de este video que ahí les dejo el enlace así es que señoras Lomas, prepárese porque en este video hay que chambear ahí quieren empezar a decorar todo, por cierto, el pino de navidad lo tengo acá miren, sale, ahí está el hombre, ahí está el viejón la verdad que le ha caído muy bien el sereno creo yo, se ve muy bonito todavía así es que pues este va a estar adentro, obviamente no aquí pero tenemos pensado ponerlo allá donde está la maquinita, ahí va a ser el lugar del pino y en fin, pues vamos a comenzar con todo este desmadre amigos hay mucho tiradero y hay muchas cosas por hacer, así es que comenzamos primera duda amigos, ¿por dónde empezamos? señora Lomas, ¿por dónde? no sé, si como hay tantas cosas, no sé por dónde vean, podríamos empezar obviamente, ya si vieron el video pasado sabrán, tenemos un relleno hay una y mil cosas por acá, que a veces uno no sabe ni por dónde empezar por cierto, esta tele dirán, ¿qué chingados hace aquí recargada? ahí como que ni al caso pues vean, creo que aquí se alcanza a notar que tiene un chingadazo ahí tiene un chingadazo amigos, lamentablemente le pegaron un chingadazo y ya pues se ve toda esta parte así negra cuando la prendes ¿quién creen que se aventó esa avería? ¿quién? tú diles amor, ¿quién se aventó esa avería? el Danny Boy, así es amigos, el Danny Boy se aventó esta avería, obviamente fue un accidente, juego de niños, sin querer le pegó con un tubo aquí se quebró y pues ahí está, abandonada la pobre tele ya tenemos otra igualita por acá, esa sí sirve esta la he querido vender, así no sé, prácticamente lo que me den por ella pero por mientras pues ahí está amigos, en fin ¿qué te parece? ¿con qué comenzamos? pues puede ser con los adornos de las puertas ¿no? y eso, para ir colgando ¿con quién? ¿con eso? ¿esto es un adorno de las puertas? ¿sí? ¿eso? sale pues, vamos a darle, ¿te haces un cuchillo por ahí? aquí está sale, vamos arrancando esto los hinchitos por cierto amigos, este estaba en oferta, 700 pesos, se me hizo bien porque es la corona de la entrada esto que es para la mesa donde van unas velas y esto que es como un adorno este era el más bueno y sano que había, hubieran visto los otros que había ¿cómo estaban? en este ya estaban bien chochonclos chochonclísimo estaban, para el rastre, esto ya fue lo más enterón que agarramos pero pues creo que se ve bien, no está mal dije que le iba a poner las lucecitas ah, también compré estos unos lucecitos chiquitos para eso, ¿verdad? aquí están, estas lucecitas van a ser para darle vida a esta corona vean cómo se ve y así es como luce amigos, la coronita aquí en la entrada de la puerta la verdad es que, que desde aquí ya se sienta el espíritu navideño y es que vamos pasándole y les voy diciendo que en esta puerta que es de un bañito ¿qué va a estar amor ahí? aquí vamos a poner una coronita pero del Mickey ¿dónde está? ay Dios, ¿dónde está? ya está, ya dijo pues ahí está amigos, el Mickey Mouse carísimo de París ahí está decorando ya la puerta del baño, de la entrada aquí de la casa así es que pues amigos, continuemos por acá que todavía nos falta un rato pues bueno amigos, empezamos por darle lugar a esto que este obviamente es para un centro de mesa que ahí va a estar ignoren que hay un cochinero en la mesa todavía al final ya van a ver cómo va a quedar pero lo que sí les puedo decir es que ese va a ser su lugar este otro adorno decidimos ponerlo aquí en la cocina no sé, ese lugar está improvisado no sé si al final va a quedar ahí o va a terminar quedando acá en la barra que por cierto hay un cochinero en fin la maquinita ya la quitamos de ahí amigos la habíamos traído acá al patio aquí va a estar de momento creo que la voy a terminar vendiendo creo que va a ser lo mejor por mientras para que tu mamá juegue ahí un rato mientras espera la lavadora no más ahí va a estar amigos mientras echan acá una tanda de ropa en lo que esperan una partidita una partidita imagínate tú y mi mamá lavando y mientras esperan la ropa pegaste ahí una partidita un cierre pegaste un cierre ahí así es que pues ahí va a estar amigos la maquinita por mientras el finito pues ya lo vamos a pasar a meter por donde saqué la maquinita así es que jálate 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 nomás déjale tumbo el cochinero que agarró sale ya ya sale 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 ay es que me encantas tanto no te imaginas mientras canto primero limpiar aquí porque uno no limpia por donde no pasa la suegra verdad ay 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 y bueno amigos pues hemos ya despejado esta área donde va a estar el pino la mesita esta de cables no sé esto no sé cómo hacer con él tengo varias cosas porque no sé qué hacer con él aquí chequen lo que puso ahí pues aquí puse el refresito amigos el frigobar aquí lo puse quién tiene un frigobar en el baño a ver pues mira mientras estás pegando ahí un tibule mientras estás sacando a Keiko puedes aquí chingarte una chilita ¿verdad? ahhh entonces queda toda madre uno dice no pues yo toda madre pero ya ves que a veces tienes rato pues de que traes ahí como un torzón y no sale y como que te desgasta eso pues te da cara te quita energía y dices sale un vive cien y vamos tomare que ir hasta el refresito para el que quiera chingarse una bebida mientras está sacando el mientras mientras el fuá mientras está sacando el fuá tirando el lodo va a estar a toda madre bueno hay que abrazar el pino para llevarlo a su lugar venga chis pa' acá papi venga chis pa' acá aquí va a estar usted con la ronda uy si se ve perro ahí está el gato de Guadaluca Reyes se ve chingón no no costó bien caro yo creo que lo vas hasta abril mayo por ahí que seque hasta que seque pues bueno amigos llegó la hora de decorar el arbolito amigos pues ahí está el pinito ya está agarrando forma como pueden ver ya tiene las lucecitas y también un listón rojo pero aún no les vamos a poner las esferas ¿por qué? porque este listón también se lo queremos poner para que combine y queda acá bien chilo solo que nada más tenemos uno y por ejemplo aquí en el rojo ocupamos tres ¿sí verdad? sí tres entonces nos faltan otros dos de este gris mañana nos vamos a ir a comprar a ver si encontramos pues vamos a ver si encontramos este si no igual vamos a buscar algo pues gris así parecido que le quede que le combine el caso es tener pues más de estos porque este lo pusimos y nomás llegó como hasta aquí entonces el pedo es que si ahorita ponemos perdón si ahorita ponemos esferas pues el día de mañana que queramos poner otro listón como que las van a tapar y pues se van a caer algunas entonces para que vamos a trabajar doble como ahorita que no salió el timelapse shhh cállate borré el timelapse borré el primer timelapse si no hubiéramos visto el epic fail que tuvimos cuenta que pasó cuenta que pasó pues resulta que nosotros hicimos el timelapse este pusimos las luces y todo el rollo el listón y cuando lo quisimos ver todo borroso se veía entonces pues volvimos a quitar las luces volvimos a quitar el listón la verdad que si o sea totalmente desenfocado todas las tomas del timelapse de verdad esta es la segunda vez que le ponemos luces y listón al pino eso no lo vieron ustedes borré el timelapse que salió mal si no se darían cuenta que si es verdad en fin mañana vamos a continuar con eso amigos ahorita yo creo que lo que vamos a hacer es que estamos guardando aquí todos los monos estos porque obviamente quiero que estas repisas nos estén enamorados guachen puse esas cosas son como unas no son calcas no es calca esto se adhiere al cristal esta bien perro porque a la hora que lo quieres quitar ya lo quito si no deja huella no deja goma no deja nada se adhiere al cristal solamente al cristal se adhiere amigos así que puse esas esta vitrina va a estar obviamente con varias acá tengo más de estas son varias hojitas vean son varias hojas las que vienen con estas esta bien perro la neta pero lo malo es que ahorita que puse esa oye donde la compraste el mercado libre y de esas no me dijiste son como 200 pesos ya con eso se completaron los 24 23 en fin bueno lo difícil de esto es que vean o sea es una chinga quitar uno porque vean como tiene tantos cortes si tu le jalas de una puedes llegar a romperlo entonces tienes que estar con cuidado con mucha paciencia ándale estos este reto hubiera estado bueno para el juego del calamar no mames es que si esto es para alguien que tiene más paciencia que yo pero lo voy a lograr lo voy a lograr no es para que vean aquí los amigos ahí está miren ahí está esto obviamente ya es lo que va aquí con mucho cuidado mira ya hay otras cosas que se enredan aquí ahhh y lo voy a poner sale ahí está se pone con cuidadito trucos irán que bonito queda la verdad que esto creo que va a quedar bastante bonito con el fondo de las nochebuenas va a quedar hermoso creo yo compas pues vamos a continuar ahora si con la decoración como pueden ver el pinito ahí quedó a medias porque estábamos esperando comprar esto mira esto que son unos listones que van a complementar el rojo decidimos comprar los azules con figuras del mickey mouse como pueden ver creo que va a dar un gran toque por cierto el día de ayer llegó el gorrito mira va a echar el gorrito ese ese gorraje se lo pusimos al pino ya está contemplado los gastos la verdad que se ve bastante curado ahí está en lugar de llevar estrella el pino va a llevar un gorraje así que voy a ir abriendo tinta madre ya quiero terminar con el pino ya me tiene harto verlo hacia media ya después el listón sale ya después del listón pues vienen todas las esferas y todo el pedo por cierto acaba de llegar el cuadrito que les mencionamos del café mira pensé que era más grande la verdad este va a ir a caer este va a ir a kinky va a ir a kinky con dos navideños a un lado de los que prenden de los que ya vieron aquí y aquí viene la mesita del café por cierto bueno preparo la señora el lomo porque no amor bueno ya vamos a empezar con esta madre porque ya estoy harto de ver pino sal entonces lo vamos a mandar cruzado no no así entonces no va a tener la misma forma o si o sea si o sea el listón este azul va a pasar por aquí por aquí por donde está solo vale ya dijo la ingeniera en listones que tira trae santo cruzado aquí que ha hecho güey la tiene que rifar santo cruzado es güey está bien arrugada aquí como que alguien como que lo mal bueno sabe se ve como mi peachy boxer en la banda así como presionado pa la verga oye lo hubiéramos emplayado mejor pinche pino es que una emplayada la verga y tú bueno compas vamos a pasar a poner ahora si las esferas entonces tenemos variedad de esferas del mickey la neti están bien perras vamos a poner la primer esfera cual va a ser la esfera dale inauguró lo mismo bueno amigos en lo que terminamos de decorar el árbol vamos a ir poniendo las lucecitas de afuera venganse este va a ser el gallo este va a ser bueno aca esta la escalera afuera viejo por alla este es el ingeniero en luces ingeniero en luces sistema ingeniero en editor ingeniero en luces todo la escalera la escalera sale tuve que comprar esa escalera por cierto porque no tenia escalera y tuve que ir por esa escalera en que me la traje en el BME en la muerte ahorita que no tengo ni un carro el compa checho se la ha rifado prestándome el BME ese que esta ahí esta medio madreadón pero ha sacado el jale machín de todo le echas fíjate si no se rayo la escalera con el carro ahí la traia montada arriba del BME el carro que de la escalera ensucio bueno amigos aqui les platico un poquillo como esta el cuadro aqui pues obviamente vamos a poner lucecitas de manguera que ya se las mostramos parecias a estas que estan aqui que todavia no se nota mucho porque no esta muy oscuro pero no tan tupidas creo que vamos a buscar las lineas exactas para ponerlas y ahi le voy a ir diciendo al compa checho donde mas o menos amigos pues aqui estamos ya viendo como vamos a acomodar todo el kit ya les habia dicho que primeramente vamos a poner el marco extra el marco este esta porteria la vamos a llenar de luz con una manguera ahi esta el compa checho ya tirandole los primeros clavos este viejo trabaja en megacables ni modo que no sepa poner cables en cuanto chamba has trabajado checho wey yo te conoci en el oxxo ahi te acuerdas cuando me queria golpear como me dijiste el loco me paga tomate una chinga despues trabajaste en gameza wey en gameza que casi tambien me subo el carro de ese gameza ese 24 arriba del carro de gameza wey bueno ahi esta el compa checho tirandole no hay pedo si tu me lo pruebas wey no hay pedo si caes en la pared no no hay pedo wey nomas la pagas y ya se descuenta el sueldo se descuenta el sueldo bueno amigos pues vamos a terminar de darle la vuelta al marco y vamos a ver como queda bueno aqui le estoy ayudando al compa checho para que no digan que este wey nomas esta grabando no no tambien aqui era no esta haciendo nada nomas que va a suceder esta abrazandome el murro esta como el del meme y 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 pues ahi esta amigos vean asi va luciendo ya la casa por fuera ahi ya se le puso a todo alrededor del marco y arriba tambien ya se le acaba de poner a ver compa checho como esta quedando? se ve bien wey si mas me agrada asi que sea medio minimaliston no me gusto que tenga tantas ya aqui nomas quedaria ponerle en todo el marco este de toda la silueta de la casa y sale y pues bueno ya que quede alla afuera listo les muestro como se ve ya todo el kit afuera de momento pasamos aca adentro y como vamos señora Loma mira que esta haciendo ya? voy a conectarlo vamos a ver con las luces ah ok bueno antes de chequen asi se va viendo la verdad es que se va viendo bastante bonito lo que sirve creo yo es que como esta bastante tupido el arbol nada mas estan poniendo esferas asi por encimita y la neta que con eso ya se esta viendo bastante bien y ese gorrito que se le agregó arriba creo que le da un toque espectacular asi es que el gorrito carisimo por cierto con casi mil pesos de chingo gorro asi bueno sale amor prendelo sale listo hey 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 te gusta va me agrada me agrada me esta agradando como lo ves wow la de toque asi se ve bonito te gusta si te agrada te apetece te satisface hay algunas partes que estan como mochas osea no trae nada pues falta agregar unas esferas por aca y por este lado pero recuerda que tenemos que guardar esferas todavía porque falta el pinito de arriba del estudio aqui hay esferas para tirar para arriba ah hijo de su chinga maya dijo la ingeniera en esferistica aca hay mas o no no de hecho si ay mira no pusimos de esta de cuales la neta amigos sácalas de ahi la neta si estan sobrando bastante esferas asi que creo que no van a hacer falta porque todavía falta el pino de arriba como les digo esta chiquito pero hay que contemplarlo no aqui esta la neta no tanto pero y me faltó listón para el de arriba sale ahi estamos pendiente bueno saque aquello y amigos la verdad es que si hay bastantes esferas eh la neta yo creo que si incluso podría decir que le podemos meter todavía mas esferas de ese para que se vea un poco mas cupido a mi me gusta ahi ya creo que unas 10 esferas mas termina de verse alpo asi es que vamos a ver como se ve con 10 esferas mas amigos pues aqui andamos armando las cajitas estas cajitas están bien prácticas la neta estas cajitas sacan el jale machin se arman de volada ya we los chinos ya nos invadieron ya no estas cajitas le vamos a poner el mollito de estas mira esta cajita esta como para un perfume no es indirecta ni nada no pero ni marica ni nada guachas le puse el mollito acá ya pusimos varias como pueden ver asi va luciendo el pino la neta se ve bien perra me gusta mucho esta la voy a poner acá para que tape el huecón para que no se vea tan vacio para allá por el fondo asi ahi esta amigos mas o menos asi yo creo que se va a ver ahi estan las cajas ya listas obviamente estan vacias vamos a esperar a ver si se llenan de regalos o no puede pasar todo puede pasar de hecho dice que les gusto la grandota esa la negra esa espero que no acabe el play 5 ahi dice ya la aparto ya la aparto ya la aparto no se sabe que se la voy a dar pura borra que ya no uso pura borra en fin amigos pues yo creo que se va viendo bien todavia falta rato afuero como quedo checho hasta quedo bien pedazo pero no todavia falta no falta el pedazo de arriba falta el pedazo de arriba y el muñeco de nieve y el muñeco no hombre faltan un chingo de cosas wey vamos a un 50% oye no no yo creo que no wey hasta el 24 va a quedar listo ya para el 24 yo creo que ya ya debe estar para el 24 una tarde ay entonces el 24 no voy a alcanzar yo aqui no se o anda poniendo luz el 24 aqui no se deca el 24 va a estar asando la carne wey ahi te vas a convertir en ingeniero en asado en asado en asado en sale yo creo que vamos como un 30 wey la neta 35 por ahi 35 40 mas o menos pero ahi vamos ahorita vamos a continuar mas tarde si te le grabo hasta donde le avanzamos el dia de hoy y espero ya mañana si terminar con todo a full asi es que amigos vamonos oigan pues compramos un reloj bueno no compramos me lo regalo mi hermana me lo regalo mi cumpleaños es un reloj que se supone que son de estos grandotes que van en la pared osea trae una regla para medir y todo queremos ponerlo en esta pared de aca esta de buen tamaño entonces supone que es un reloj grande de hecho puede ser incluso mas grande que esa pared osea podria caber incluso no se si nos gustaria ponerlo alla incluso podria quedar asi grandote pero bueno no lo voy a poner alla porque ya esta apartado por otra cosa lo vamos a poner aca pero la verdad es que yo no le osea no se no se osea lo estoy viendo por partes y es que las cosas se ven las cosas se ven asi como muy sin chiste pues se ve chochonclo el asunto chochonclo pero pues vamos a ver que que tal a ver que tal amigos aqui esta donde esta su regla aqui esta la regla yo primo pense que este era el reloj la neta dije no mames esta de macho chonclo por si no me entienden esta cosa de cuenta que pues marca todas las horas no entonces supone que tu lo centras y les digo lo puedes hacer incluso hasta aca de grande pero de aqui ya se sale se sale entonces lo vamos a hacer hasta aqui mas o menos asi va a quedar de grandote truco ahi si cae truco truco sale vamos a ver como queda amigos pues ya terminamos de marcar los puntos donde van a ir los numeros no se alcanzan a ver obviamente aqui porque estan muy chiquitos si estan con lápiz pero bueno se supone que aqui el foamy bueno esto que es el numero va sobre el foamy que ya lo quebré por cierto ya vale mas esta muy delicadito si ya se quebró esta madre como queda a ver obviamente no queda en ese color no ah no no trae un plastiquito esto se supone que dice la señora Lomas que no queda asi y que sea azul por si no saben la señora Lomas es china entonces estos productos son chinos ella sabe bien como esta el pedo estan bien baratos bueno la señora Lomas no pudo por las uñas miren si es cierto se le quita esta pelicula azul y queda plateadito si se pueden dar cuenta y donde lo quebré pues ay dios dios pero no se nota espero que no luego quita la pelicula azul que queda se nota poquito una línea pero es parte del diseño asi es entonces va asi asi va ok entonces se supone que esto ya se pega en la pared acá trae otra cinta doble carne se quita como calca y se supone que el 12 va aqui raza lo voy a centrar ahi va el 12 sale ahi esta espero me haya quedado derechon pero ahi va el 12 wow si ve el gata zorra se esta viendo mas o menos vamos a ver como se ve todo completo pues vean nomas amigos la verdad es que supero mis expectativas chequen nomas como se ve el relojito la verdad sinceramente se ve se ve de caché no se ve tan tan piojoso y ya asi en vista general la verdad es que da muy muy buena vista como ves amorcito te gusto el relojito o no te gusto la verdad si ya va agarrando forma aqui ya 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 chequen acá el fondito ya esta parte ya se ve dos tres ya se ve bien muestrale esta acá de este lado acabamos de poner la estacioncita de café como pueden ver ahi esta la mesita del café y pues obviamente el cuadrito déjenme les muestro el detalle ahi esta chequen el cuadrito del menú café para que conozcas tu café por si no sabes distinguirlo ahi esta acompañado obviamente de sus respectivos cuadritos navideños la verdad es que esta vista general tambien esta bastante bastante perra y ahi vamos aqui en la mesita pues va este faltan las velas aqui faltan las velitas aromáticas ahi estas velas ahi ya agarrando forma amigos por aqui hay un cochinero obviamente vamos poco a poco despejando poco a poco usando lo que vamos a poner ya deberiamos irle buscando este mono a un lugar donde te apetece arriba es que yo le voy a poner a Kira o aqui como un lado si aqui ahi esta bien mira yo creo que ahi esta bien nada mas que como se se enciende amigos voy a tener que poner una extensión osea voy a poner una extensión por aqui por atras para que llegue alla y tambien se encienda junto con el pino yo creo que ahi se ve bien me gusta me gusta como se ve ahi bueno no se que es tan dificil venga nunca ha armado un pino de hecho yo de esos artificiales tu has armado o no? mmm pero no yo no osea tengo la idea Dani dice que estaba fácil el Dani el Dani seguramente no había hecho nada cuando me armaron el pino como yo cuando andaba poniendo la luz pues aqui esta todo lo que necesite esta la caja para allá a ver esta es la base entonces aqui trae unos tornillos y esto no trae instructivos ay no creo que es a ver ahhh ya me acordé que? te dijo el señor que ahi venia de cada número de como lo han puesto no me acuerdo que me ha dicho eso pero pues ahi veo el numero ajá pues por eso esto se supone que va asi este es el 1 no este es el 7 y el 6 este es el 1,2,3,4 entonces va primero este asi y se supone que deberia tener hoyito o para que se mira se supone que la base tiene los hoyitos ahi si la muevo ya se desembonan pero si yo le meto este donde entran los hoyitos aca? no se amigos pues vamos a ver como lo podemos armar ahorita ya les mostramos si se pudo o no se pudo amigos le pedi dos clavos a la mujer muestra lo que me llevaste listo? estan muy chiquitos? le dije traeme de los clavos mas larguitos me llevo esto no te lleve te lleve estos pero les hice que estaban mas chiquitos y le dije estos no son clavos estos son tornillos y me dice que tienen de diferente? es que no hay mas chiquitos no hay mas grande de esos osea de estos pero hay unos mas chiquitos y unos mas largos que estos yo se que es un tornillo y porque me dices que tienen de diferente a los clavos y yo no te dije eso jajajajajajajajajajajaja ¿con que te ayudes? trae pues los clavos y bueno esto creo que lo vamos a armar mañana este como pueden ver es el mono de nieve herreria que se ilumina este va a ir en el techo bueno esto creo que si lo podemos armar una vez Este es el pinito que va a ir en el estudio de una vez, amor Cuídame la caja La caja, sí, sí, está bien Amor, te estoy diciendo No le pasó nada No le pasó nada Aquí ya está toda frota de ahí Disculpa, fue un error Con la disculpa se puso bien A ver, disculpa No, no se arregló Bueno, ya aquí vamos a hacerle En un boche Amigos, pues definitivamente esto lo vamos a armar mañana Porque, pues al parecer sí falta una pieza Ya estuvimos observando bien Y al parecer falta algo así O sea, una como esto Porque se supone que es de unos 50 y no está Entonces mañana voy a ir a reclamarle al señor que nos vendió esto Que justamente sale en el video pasado Donde lo compramos y todo A ver qué me dice, porque la verdad es que Pues eso no está completo Bueno amigos, al parecer Sí logramos armarlo Bueno, había No, esto yo creo que se sale Porque esto queda muy así, muy guango Pero ya aquí abajo Ya le apreté la base O sea, ya se supone que ya está ajustada Oye, ¿y el 1? ¿El 2 y el 1? Sí se vea que faltan Porque este según yo era más alto No llegaba aquí Según yo era por aquí así El muchacho dijo que medía unos 50 Sí Pero nomás venían estos dos palos O no sé, a ver Hijo de ese chico Le voy a reclamar al amigo Aquí es tan corto Que me hace falta palo Sí, porque así va a quedar mucho chaparro ¿Ves? Hombre, pinche y pinido Bueno, vamos a solucionar eso Amigos, pues fui con el amigo a reclamarle del pino Y quedé como payaso Vean Me dijo No, chavos Así nomás, mira Ahí estaba con eso Ya era de metro y medio Resulta que así iba, amigos O sea, ya no había otro pedazo de esto Nada más era cuestión de ensamblarlo ahí Y ya todas estas sí van Este Estas piezas ya van metiéndose en estos hoyitos Así es que pues ya está Hay que armar el pino ahora sí Pero antes de eso vamos a pasar a comer Porque la señora Domás anda fit Ensaladita de atún Ahí me hizo un No, esto lo vi en TikTok Es salmón, no es menucer Ah, es salmón Sí Con razón Dije, ¿por qué me hizo salmón a mí? Y ella se conformó con atún Leche, arroz y aguacate La verdad está bien rico Sabe a sushi A sushi A sushi A sushi Pues bueno, amigos Vamos a pasar a comer primero Y ya luego armar el pino Y terminar todo este cotorreo Por cierto, el compa Checho Que anda ya dándole, mira A la segunda parte De la casa Como pudieron ver Nada más falta Esto es lo que les decía ayer Va a ir por toda esta orilla Y ahorita van a ver Cómo va a quedar, cómo va a quedar Checho Que machín te ves con este cielo Que tiene ahora Culiacán Te ves A voltear Y para el gabacho Me alborota el sicilisco Me estremece Es la palabra correcta Y la neta, compa Está quedando un poco largo el video Pero no me podía quedar yo Sin mostrarles este hermoso cielo La verdad es que Ay, Dios mío Qué bonitos atardeceres Tiene Culiacán La verdad Mira, no más Pues allá anda el Checho, amigos Mira Se la anda rifando Qué rollo, güey No te dio miedo Cuando estabas poniendo ahí La luz en la orilla La neta, sí, güey La escalera, güey Temblaba ahí un culero Cómo está el techo Está limpio, está limpio Está muy perro Súbate, adelante Nunca me he subido al techo Vamos a ver cómo está ¿Qué suerte, güey? Eh, güey, la neta Yo soy bien Tengo mucho vértigo, güey Aquí ya me está llevando la vértiga Aparte que la escalera Se mueve, güey Yo paso, güey Mira, yo no sé cómo el Checho, güey Puso el clavito ese que está ahí Ese Porque la escalera Tenía que estar más pegada para allá Y allá Guay, chale el Checho, grá, vale para allá Allá, pues, ya se ve un hoyo Ya se ve para la calle, güey La neta, yo no sé cómo Puso el clavo, güey La neta, estaba temblando, güey No mames, si yo aquí estoy Con el culo apretado Es que tengo un chingo de vértigo, güey O sea, me da miedo ver para allá, güey Porque si hubiera una pared aquí No me diera tanto miedo Si hubiera una pared aquí No, y aparte Y la escalera tiembla, güey Hombre, loco Súbete, súbete Ay, ese culo Súbete, loco Es más, yo no podría andar donde andas tú Así como andas No podría estar ahí yo Súbete, súbete Tengo mucho vértigo, güey Y el vértigo hace que tiembles Y te lleva a la verga Aquí nomás, aquí nomás voy a ver así Súbete por tus fans Y los fans te damos 10 mil likes Uy, no mames, güey Un paso más para arriba nomás No mames, güey Siento que se mueve la escalera, güey No, 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 no puedo, güey No puedo, chucho, güey Soy bien culo, güey Para las alturas Soy culo Ya estás arriba nomás, siéntate ahí Nomás que acá la málaga, güey No, ya te va a rebar las escaleras para allá Porque va a caer Sí, eso es lo que vale verga Si le empujas para allá de una Sí, pues si le empujas Sí, te va a rebar la No, sale, estamos pendientes, güey Mucho Termina tú Termina, chucho, güey La neta, compas De allá de abajo Se ve a toda madre De aquí Ya es otro pedo Ya es difícil ir a unón al chucho, güey La neta se ganó un bono el chucho, güey Otro bonito Y yo ya me voy a bajar Porque la neta Con la cámara en la mano Todavía está más cabrón Porque esto sí es una cámara grande La que traigo A veces grabo con el celular Mira, güey Vean, vean cómo se mueve la pinche Escaleruca Sale, vámonos Ya dijo ¡Vaya, venga! Pues bueno, raza Ya estamos armando aquí El chingado mono de nieve Esta herrería Vamos a ver cómo queda Ya logré ensamblar esta parte Y vamos a ver cómo queda Pues ya quedó, amigos Vean nomás cómo luce Ahí el mono de nieve en el techo Ya puesto Ya colocado Y ahora sí Llegó la hora De mostrar cómo quedó Toda la casa Pues vean nomás Cómo luce La casa Por fuera, amigos La verdad es que a mí me encantó Se ve bastante, bastante bien Allá como pueden ver Se ve el mono de nieve A toda madre arriba Todas las lucitas están derechitas Eso me gustó Que todo se ve bastante geométrico Y pues ahora sí Vamos a pasar por acá Vean, acá tenemos una luz más cálida Para dar una bienvenida Un poco más cálida, ¿no? Vean, aquí tenemos Una guirnalda Que utilizamos para el barco de la puerta Una coronita Por acá colgamos Unas lucecitas Así como con copos de hielo La verdad es que me gustaron mucho Y aquí en la entrada Este detalle también me gustó mucho La señora de las lomas Se la rifó con este tapetito Que por ahí vio una idea asimilar Y la quiso replicar aquí Y ya con este santa aquí El santa tuerto, por cierto No le pusimos el ojo Pero ahí luego se lo ponemos En fin Esta es la entrada, amigos Y vamos a pasar Vamos a ver Cómo quedó por dentro Hola Oye, andamos de Twins Y ya ven nomás Vean nomás el outfitcito Que se puso la señora de las lomas Para este video Pero muestrales el tuyo Exactamente, amigos Andamos de Twins 100% o casi 100% igual La misma playerita Mismo gorrito Short negro Short negro Mismas grasita Así es que, amigos Pues chequen Cómo quedó Ya al final la casa Ya la vieron por fuera La verdad es que se ve bastante bonita Y pues vamos a mostrándole Aquí adentro, amor A ver Entramos, obviamente Por el pasillo Pues nada más pusimos Este Mickey Mouse En la puerta de este bañito Que ya se los habíamos mostrado Verde en un principio Sí, sí, ya los habíamos mostrado Que fue la corona carísima, por cierto Así es Acá a este lado Pusimos el relojito ese Que le dio mucha, mucha, mucha vista Está aquí la escalera Que no teníamos nada de esperanzas en él Pero la neta que se ve bien perro Acá en las escaleras están Las nochebuenas Que al final Mi amor, Chis Aquí se la recobren Y es una especie de De decorado Que la verdad Terminó de darle un toque Bastante, bastante bonito Se ve bonito, es verdad La neta sí Y pues ahí está amigos Cómo luce la escalera Con las puras nochesbuenas Se ve Toda toda madre Aquí están los copitos de nieve Que pegamos en el cristal El pinito Que es el rey de la casa Ay, ese pino Ese pino Y huele pingada Ahí está amigos La verdad es que Me encantó a mí Cómo se ve el pino Es más Ahí donde estás Se me hace un spot Para unas fotos Bastante, bastante chidas Ahí le pone que El de la foto Ahí va Foto Una, dos Sale Ahí quedó la foto Ya puse una cartita Por acá Era el Danny Boy El que quebró la pantalla Quiere regalos Aparte que quebró la pantalla Quiere regalos aquí Al gallo Ya puse su cartita Por acá amigos Pusimos Pues mucha decoración Así Tranquilax Que por cierto Prenden Pero pues A nosotros Pues no me gustan a mí Porque parecen discoteca O sea Como el pino es cálido Y toda la luz Que hay aquí dentro La casa es cálida La verdad es que Esa luz así Muy discotequera No me apetece mucho No me apetece Si fuera la luz cálida Así los prendería El monito de nieve También prende Estos detalles Me encantaron mucho Al final Estos no se los habían mostrado Pero quedaron Bastante, bastante bonitos Por acá Pues está el Mickey Mouse Aquí la verdad Es que no pusimos nada Ya no Ya no tuvimos presupuesto Aquí se acabó el presupuesto Oye Pero aquí El Deadpool Está Muy a correr Ah sí, sí El Deadpool Sí salió navideño Ahí Salió ahí Con los ¿Cómo se llama eso más? Con los caramelos Con los bastones Bastones de caramelo Aquí pues ya están Los cojines Carísimos también De París Ahí quedaron Vean Vean este laredo La verdad Que también me gustó Mucho Como esa pared Terminó de darse vida Con ese color En el centro de mesa Ahí ven Vean Uy Que hermoso Es este pedo Con las velitas prendidas Y todo el pedo Acá La estacioncita de café A todísima madre Café de cápsula Café de grano ¿Qué quieren? Acá hay vasos abajo Acá De este lado El adorno este Que también le da mucha vista A esta pared Y pues obviamente Los cuadritos Tanto del café Como los navideños La verdad es que ¿Qué te parece esta pared? La verdad Quedó bien perra La pared O sea No sé si vas a mostrar La diferencia Del antes O después O sea Se veía aquí un cochinero La pared toda sucia Acá Todo desacomodado Pero la neta Ahora con la pintura Y los cuadritos Esto se ve muy chilo Y acá al final Terminamos de poner Este aparato Que no sabíamos Dándome a poner Le dije A Kisler Que pues ahí está bien La neta Yo siento que Se me ha cerrado Que me diga Kisler Ah bueno Pues a la señora Lomas Le dije Pa' ti me llamo Amorcito Y bueno Pues le dije Que este Pues ahí me gustaba Ahí en medio La barra Se me hace No tiene como Pinta de pino No tiene pinta de nada Pero no se ve mal La neta Como que siento yo Que si está doblado Como que falta darle Una despeinada Para que se vea bien Pero era de los mejorcitos Que estaban La neta Y bueno Pues acá Nada más en la cocina Agregamos este muñeco Encima de la campana Que a mí me gustó mucho No tenía pensado Dónde ponerlo Pero al final Pues ahí quedó En la cocina En fin Pues esto Es lo que hay por abajo Amigos Esta es la vista general Ahora Acompáñenme Arriba Empezamos por esta zona Animalista Pero la verdad Es que da un toque Espectacular Así luce la recámara Amigos La verdad es que Algo sencillo Algo tranquilax Un pinito nomás ahí Pero pues sigue teniendo Toque navideño Por acá Por la puerta del baño De aquí a la recámara Le pusimos una botita Y pues nada más Creo que por ahí Está todo bien Ahora vamos a pasar Al estudio Vean nomás El pinito Cómo quedó Aquí en el estudio Ya decorado Amigos La verdad es que Me encanta Cómo se ve Allí en el medio De los dos sillones Ahí está Para que Próximamente Espere un podcast Ya más navideño Agregamos acá Un decorado navideño Así para que esté En el fondito Ya está prendido Vamos a ver Sale Ya está Sale Acá está un santo claus El santo claus El santo claus carísimo El santo claus carísimo El santo aquí Lo terminamos colocando Aquí en una mesita Oye a ver Si no lo quebra el Dani No Esto es más detalle Provisional Si veo que viene el Dani Se va Para arriba Y pues nada amigos Ahí está el pinito También con temática De Mickey Mouse Como pueden ver Hay muchas cositas Del Mickey Mouse El listón Muchas esferas Y acá a este lado Una velita aromática Para que termine De ambientar aquí La situación Unos cactus Estos cactus Son los que bailan Pero estos son En versión navideñera Traen su gorrito Su bufando Y todo el pedo Y pues bueno amigos Esta es la vista general Del estudio La verdad es que Da un toque muy muy cálido Me gusta mucho Como luce Como terminó De lucir todo el espacio Así es que amigos Espero que les haya gustado Como quedó Al final La casa La verdad es que Hicimos nuestro mejor esfuerzo Pero si quedó Muy bien Si yo siento que No está de más Ni de menos O sea siento que Yo porque me está agarrando La navidad Ah perdón No quedó ni de más Ni de menos Creo que quedó bastante bien Igual pueden agregarse Dos o tres cosillas Pero eso ya será Hasta la próxima navidad De momento creo que Fue todo Si les gustó ya saben Rompan ese fucking pinche Don de like Suscríbanse al canal Y pues me está gustando Hacer estos vlogs Navideños Con buena vibra Con buen rollo Así es que espero que les gusten Si fue así Comenten acá abajo Y sin más que decir Yo me despido Espero que estén poca más Ya saben que yo soy Watsy Y yo soy Kiss Y les mandamos un beso En su queso Bye